Conocida como Berenice Burgos en las redes sociales. Es una destacada modelo y embajadora de la marca Fashion Nova. Con una impresionante presencia en Instagram donde acumula más de 7.3 millones de seguidores. Berenice se ha convertido en una figura influyente en el mundo de la nueva de las redes sociales. Y ya ha construido su carrera a través de su trabajo como modelo y habilidad para conectarse con su audiencia. Además de modelar ropa de Fashion Nova, también es conocida por compartir fotografías donde luce una variedad de atuendos. Desde ropa casual, moda, hasta trajes de baño. Sus publicaciones también destacan por ser tomadas en diversos y hermosos paisajes. Lo que añade un atractivo visual adicional a su perfil. También nos comparte en su Instagram su actividad física y su gran amor por el gimnasio y la vida saludable. Compartiendo sus rutinas de ejercicio y algunas frases que te inspirarán. Cada sesión de entrenamiento es una inversión en tu futuro bienestar. No se trata solo de construir músculos, se trata de construir un carácter sólido. La disciplina que aplicas en el gimnasio se refleja en todos los aspectos de tu vida. En cada levantamiento encuentras una versión más fuerte de ti. Cada gota de sudor es una señal de tu progreso y determinación.